AUS Open, Open de Australia 2022, semifinales, esto es la previa, tenis y apuestas y estás en apuestas Ro, bien comencemos Las semifinales son las siguientes, por la parte de arriba, por la parte superior tenemos a Mateo Berrettini vs Rafael Nadal Lo que promete ser un gran partidazo y por la parte inferior tenemos la semifinal entre Estefano Tsitsipas, el griego y el ruso Daniel Medvedev Se vienen muy buenas semifinales y vamos con lo que tú ya sabes, análisis con Mateo Berrettini en la imagen Bien, la primera semifinal es Berrettini vs Nadal, el italiano número 7 del mundo y Rafael Nadal número 5 del mundo Berrettini viene de ganarle en un partidazo a Gaël Monfield, yo iba por el francés pero terminó ganando Berrettini Empezó ganando los dos sets, los primeros dos sets, luego el francés ahí tuvo una remontada pero en el quinto set se impuso el italiano Con Nadal pasó algo similar, se enfrentó a Chapovalov, el jugador de Canadá, empezó ganando Nadal los dos primeros sets Luego tuvo ahí algunas molestias, molestias estomacales, en declaraciones dijo que el calor también la afectó Y bueno, Chapovalov ahí empezó a hacer su remontada pero en el quinto set terminó ganando Nadal Así que estos jugadores vienen de partidos similares, Berrettini viene en modo gladiador, partidazo a cinco sets Y Nadal viene jugando interesante, aunque esos malestares físicos tal vez le puedan pasar la cuenta Aunque va a venir descansado para esta semifinal Mi pronóstico es que veo complicado acá quién puede ganar esto y siento que este partido se puede alargar Principalmente considerando que Berrettini tiene un excelente servicio Y que Nadal, más allá de los malestares físicos que tuvo, lo veo bien, lo veo motivado Así que acá me espero una semifinal que se alargue Bien, vamos con la siguiente Esto es Estefano Sissipas, número 4 del mundo, el griego, versus el ruso Daniel Medvedev, número 2 del mundo Sissipas viene de ganarle a... ¿Quién le ganó? Le ganó a Siner, ¿sí? De veras que yo iba a favor de Siner Pero bueno, Siner también es joven aún, tal vez no está listo para estas instancias tan avanzadas en un torneo grande Y Sissipas ahí, con un poco más de experiencia, le ganó, le ganó realmente muy bien Le ganó 3 sets a 0, no le dio ninguna opción a Siner, así que muy bien por el griego, viene con mucha confianza Y Dani Medvedev acá, tiene vida, sí, tiene vida porque estuvo ahí en las cuerdas frente a Uker Aliasim Que la verdad que no sé cómo no ganó ese partido Aliasim empezó ganando los dos primeros sets Y en el... bueno, después Medvedev tuvo una pequeña ahí remontada Pero en algún momento Aliasim tenía el servicio, estaba sirviendo para ganar el partido Sí, así que... bueno, de ahí le quebró Medvedev y terminó ganando en 5 sets el ruso Pero insisto, Aliasim tuvo match point, así que Medvedev acá le dieron vida Y eso va a hacer que... acá voy a hacer un pequeño pronóstico Creo que Medvedev va a ganar el Australian Open Acá lo dejaron con vida y eso es un peligro para todos los demás jugadores De verdad, Medvedev sobrevivió a ese partido Y estoy seguro que va a ganar esta semifinal a Stefano Sissipas Y lo veo muy claro Y vamos con lo que tú ya sabes Apuesta con Rafael Nadal en la imagen Bien, mi pronóstico... ah, pero antes de eso Te recuerdo que estoy llevando esta apuesta también Que es que Rafael Nadal va a llegar a la final Ya ganó los cuartos, ahora tiene que ganar la semifinal Es una apuesta que llevaba del video anterior Bien, y lo de ahora es lo siguiente Creo que Berretini y Nadal, creo que ese partido se va a alargar Nadal viene motivado Le va a venir bien este descanso para jugar de la mejor forma Bueno, le viene bien a ambos Berretini también ha tenido muchos partidos muy duros Y Berretini, bueno, tiene buen servicio Así que siento que de manera natural este partido se va a alargar A más de 38.5 juegos Y lo combinamos con victoria de Dani Medvedev Insisto con eso, le dieron vida al ruso Y el ruso acaba de ganar Estaba pensando en cómo va a ganar Pero no lo veo claro No sé si va a ganar 3-0 O si va a ser un partido más disputado No lo veo claro Pero en todo lo que me imagino Veo ganando a Medvedev ese partido Por más que Sissipas venga Venga inspirado, venga motivado Es que en el cara a cara Medvedev siempre le suele ganar a Sissipas Bueno, eso es lo que veo La combinada queda cuota 2.56 Y es un Stake 0.5 Y eso es todo Dale like si te gustó el video Puedes comentar lo que tú quieras Coméntame ¿Quién crees que va a ganar el Australian Open? Si te gustó el contenido También te puedes suscribir Sí, suscríbete nomás Te puedes suscribir Es fácil, solo suscríbete Ok, disfruta el tenis Disfruta la vida Sé feliz Y hasta la próxima Bye, 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 bye